Sin barreras, comercio accesible para todos y todas. Así se llama la campaña que tiene como objetivo concienciar a los comercios de Paterna para que sus negocios sean accesibles. Los propietarios del danatorio de Santa Rita acuden al juzgado para poder abrir la instalación. Las obras ya están terminadas y los vecinos de la calle Viriato siguen movilizándose con más de 5.000 firmas en contra. Paterna pone en marcha la rehabilitación de los bajos situados en el antiguo mercado de la Coma para poder ofrecer formación a los vecinos del barrio. Paterna ya tiene a sus falleras mayores. Mónica García, la fallera mayor, y Paula Vanacloy, la fallera mayor infantil, recibieron el cariño de muchos paterneros que no quisieron perderse el acto. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora aquí en Home TV, tu canal en Paterna.